Hola, 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 es sábado de mañana. Ingeniero Helec Alma del Estudio. El plomo del estudio, Armando. No, el plomo no. Claro. Es el ingeniero, no el plomo. Conectando los micrófonos. Y ahora sí nos preparamos para grabar. Helec y su Magic Mouse. A ver, dame algo. Dime algo. Aparente va a cerrar todos los efectos. Ahí va. Porque de realidad yo después ya les voy a usar estos efectos. Pero por ahora... Ah, capaz que hacen otro así. Maná, probá ola. High above the clouds. No. High above the clouds. The sun shines for you. Live love, let it be. Forever within you. High above the clouds. The sun shines for you. Live love, let it be. Forever within you. High above the clouds. The sun shines for you. Live love, let it be. Forever within you. La experiencia es que estoy muerto de sueño. Y me levanté cinco minutos antes que llegara González. Bueno, obviamente. Abrí la puerta y era como una especie de zombie, ¿no? Con la luz así. Tipo barpiro. Y bueno, ahora estamos. Terminando de grabar. Con sueño todavía. Pero bueno. Salió todo bien, ¿no? Salió, salió. Bueno, gente. La experiencia de grabar vocales acá en el estudio de Helec estuvo muy buena. Déjenme contarnos un poco la historia de cómo surgió el tema. El tema es un tema de referencia. Y me gustaría hacer algo como esto. Helec le aportó su imaginación. También a la hora de hacer la pequeña letra que hicimos. Se hizo en cinco minutos. Y la melodía principal en otros diez. En una primera sesión la grabamos con un celular. Y le hicimos una mezcla instantánea, digamos, de torta de cumpleaños barata. Ahora sí, terminamos de grabar los vocales principales. Algunas armonías y algunos contrapuntos. Y listo. Muy pronto van a tener entonces el resultado final. Espero que les guste. A toda la Trans Family y a todos los fans de La Electrónica. Muchas gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!